Son dos casos confirmados de viruela del mono. Sin embargo, estos casos no pertenecen a la actual CEPA, que ha sido motivo de la declaración de emergencia por parte de la OMS. Hace un instante también dimos una entrevista con respecto a este caso, a los dos casos que ya tiene la región, informarle a la población y reiterar, son dos casos confirmados de viruela del mono. Sin embargo, estos casos no pertenecen a la actual CEPA, que ha sido motivo de la declaración de emergencia por parte de la OMS. Son casos que pertenecen a los distritos de Parcón y Sustancaya, uno en cada distrito, y que fueron contagiados en la región de Lima. Son casos que en estos momentos ya se encuentran de alta, pertenecen a la CEPA anterior, se contagiaron y fueron tratados en el mes de julio. Actualmente, nosotros no tenemos pacientes con viruela del mono confirmados, no tenemos pacientes que hayan acudido al hospital regional ni en ningún hospital de la región, pues, con sospecha de viruela del mono. ¿Pero habrá sospecha en alguna provincia? En Pisco hay un caso que se estuvo pensando en la posibilidad de que sea viruela del mono, sin embargo, pues, a estas alturas, con la sintomatología que ha presentado, es poco probable que se trate de esta enfermedad. Nosotros tenemos, hay que recordar que esto se maneja también a través de vigilancia epidemiológica, tenemos un área, una oficina de epidemiología regional que está supervisando constantemente a las oficinas de epidemiología de cada una unidad ejecutora. Tenemos también dentro de este plan de contingencia, no necesariamente para viruela del mono, sino para cualquier situación que se presente de epidemia, unos equipos de brigada de respuesta rápida, que en estos casos se dirigirían a la zona donde se presenten estos casos. ¿Ha recibido alguna información de la institución educativa 151 de la provincia de Palpa sobre el posible caso de esto? No hemos recibido a nivel de igresa, sin embargo, si es que ese fuese el caso, a través de la unidad ejecutora de Palpa, pues, y repito, a través del área de epidemiología de esta unidad ejecutora, se tendrán que tomar las medidas. ¿Se está monitoreando constantemente, doctor? Estamos monitoreándolo y no solamente por la declaración de emergencia por parte de la OMS. Nosotros tenemos, repito, a través de lo que es una epidemiología constante, de vigilancia epidemiológica, de las diferentes enfermedades que son pausibles de riesgo de epidemia en el momento. ¿Tenimos un toque, digamos, de vacunas de algún medicamento? Nosotros en estos momentos, para la cantidad de casos que hemos tenido que son los dos, estamos en capacidad de responder. Incluso mencionarle a la población de que en casos se empezaron a presentar muchos casos sospechosos, nosotros a nivel de la región contamos con el laboratorio aquí del hospital regional que está en la capacidad de poder hacer el diagnóstico precoz de la enfermedad. ¿Cuál es la recomendación, doctora? Recordemos a la población de que esta es una enfermedad viral que, a diferencia del COVID, que el contagio era a través de la vía respiratoria, es a través del contacto directo piel con piel y a través del contacto con ropa o en seres de la persona que tiene la enfermedad. Es una enfermedad que, si es que la población se compromete a poder controlarla, a poder prevenirla, se puede controlar fácilmente. Doctor, entonces, diríamos, como región ICA, ¿estamos preparados para hacer contingencia ante posibles incrementos de casos en nuestra región? Nosotros estamos en la capacidad en esos momentos de hacerlo. Si es que hay un incremento, evidentemente hay que esperar cómo se va comportando la enfermedad. Actualmente, repito, no ha ingresado esta nueva cepa y habría que ver cómo es que se va presentando esto como para poder ir respondiendo. Pero sí, en esos momentos estamos en capacidad. ¿No hay otro punto determinado? Nuestro hospital regional sería, en un primer momento, el hospital de contingencia, recordando que es el hospital referencial. Sin embargo, debemos recordar que nosotros tenemos instalaciones como, por ejemplo, lo del MAD Cachiche, que si bien es cierto, en estos momentos se está utilizando para darle el uso de nido para lo que es salud mental y lo que es el SAMU regional, pues en casos de epidemia o brote es importante, pues dentro de la contingencia que tenemos se podría utilizar, si es que es necesario, tener un gran número de pacientes. Por otro lado, también aprovechar, ante el incremento de iras por esta temporada bastante fría en nuestra región, nosotros cómo vamos con los casos, estamos preparados, sabemos que en tiempo de COVID llegaron bastantes equipos importantes como son los ventiladores. Hay un recuento de ello, doctor, el mantenimiento, ¿tenemos equipos operativos en toda nuestra región? Nosotros, a través de la dirección regional, estamos monitorizando justamente el tema del equipamiento. Sí hemos dado una alerta a las unidades ejecutoras que tienen las áreas tanto de trabajo macho como de unidad de cuidados intensivos o vigilancia intensiva, para que le den el mantenimiento correspondiente. Hay que recordar, y se tiene que saber, de que anualmente se hacen planes de mantenimiento tanto preventivos como correctivos y que van de la mano también con el tema presupuestal. Cada una de las unidades ejecutoras ya nos ha dado su reporte. Evidentemente, hay ciertos hospitales, como el hospital regional, en donde la necesidad de ventiladores es bastante grande. Nos preocupa a nosotros el número de ventiladores, pues, que se encuentran todavía para mantenimiento correctivo, pero se están tomando las medidas a través de la dirección de este hospital. Doctor, otro punto también ya conocido es el del Centro de Salud de Parcona. Conocemos que esto está a cargo del PRONIS, pero bajo su dirección. ¿Se viene agilizando ya los trámites correspondientes, puesto que es una necesidad después de tres años? Incluso hay un módulo que está totalmente abandonado, doctor, un módulo provisional, que también los trabajadores, los colaboradores de este CLAS piden que se ponga en operatividad. Sí. Hace un par de semanas aproximadamente, habremos tenido una reunión justamente con el doctor Eneke, que es el gerente del CLAS Parcona, donde nos expresó su preocupación, que es la misma que nosotros compartimos. Nosotros hemos estado también constantemente a través de las reuniones que hemos tenido con el Ministerio de Salud, en las reuniones donde nos hemos reunido los directores regionales mencionaron nuestra preocupación. Eso ha generado de que ya el expediente técnico del nuevo Centro de Salud de Parcona se haya concluido. Estamos hablando de aproximadamente unos 34 millones de soles que se requieren para culminar la construcción y para poder hacer la compra de equipamiento nuevo, que era lo que no contemplaba el expediente anterior que fue el que se paralizó. El expediente anterior solamente hablaba de infraestructura, el nuevo que se ha generado es infraestructura más equipamiento justamente a insistencia de nosotros como Dirección Regional de Salud. En conjunto también no hay que desmerecer el compromiso también tanto de la autoridad local a través de la Municipalidad de Parcona como de algunos congresistas, nuestros representantes a nivel del Congreso que también han hecho su gestión. Y eso ha generado que el expediente ya esté culminado y que en estos momentos el MINSA esté solicitando el presupuesto ante Economía y Financias. Bien, doctoría, para finalizar, sus recomendaciones preventivas en cuanto a lo que es la viruela del mono. Sí, a la población primero que mantenga la calma. Yo sé que cuando uno escucha de que hay confirmación de casos con todo lo que hemos pasado con el COVID puede existir un poco de alarma, pero la población que mantenga la calma no hay casos actualmente de viruela del mono en la región y pues es muy importante el tema de prevención. Recordar que a diferencia de otras enfermedades cuyo contagio es vía aérea se produce por contacto directo con piel a piel. Si es que presentaran algunos signos o síntomas de la enfermedad, recordemos pues esas lesiones a nivel de la piel, lesiones dérmicas que se puedan presentar y que haga que sospechen de esa enfermedad, quien tiene que hacer el diagnóstico final tiene que ser el médico. Entonces, si nosotros queremos controlarlo, evitar la automeditación, ir a profesionales no de la salud, recomendaciones de los vecinos, sino ir a un centro de salud donde se pueda hacer el diagnóstico precoz y el control. Y si nosotros empezáramos a presentar casos de viruela, recordar que esas personas pues tienen que evitar el contacto con las secreciones, con la misma piel y las ropas sin seres, mantenerlas de manera pues individual. Gracias.